ambiente. Miren ahí, activistas usan esta mañana en Washington un bote para bloquear el tráfico de la calle X y llamar a la atención sobre la crisis climática. Sus acciones se producen en el inicio de Nueva York de la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima a la que el presidente Donald Trump anunció que no asistirá. Miren, ustedes ven esto que van a hacer esos jóvenes de Estados Unidos. Miren, esos jóvenes de Estados Unidos van a hacer esa protesta porque las Naciones Unidas tienen una reunión para discutir el asunto del clima. Déjenme explicarles esto. Qué bueno, por lo menos, que un grupo de jóvenes norteamericanos tiene la preocupación, la cultura, la educación, el entendimiento, cuál es el problema real del calentamiento global. Estos jóvenes hasta mira lo que hicieron que simbólicamente llevara un bote para demostrar parte del desastre que ya, ya, ya se está produciendo por el calentamiento global. Pero resulta que el presidente Donald Trump, como si se tratara de un tipo sin formación, oye, pero el carajo llega a la presidencia de Estados Unidos, que se supone que llegar a la presidencia de Estados Unidos, tiene que ser un hombre con algunas cualidades, por lo menos para entender que el calentamiento global es una realidad. Donald Trump dice que esa pendejada siempre se ha dado, que por temporada, y no es cierto, lo de ahora, lo de ahora, es una realidad. El mundo está dando un guío fruto de lo que se está diciendo hace más de 40 años sobre el calentamiento global. A mí no me simpatiza Balaguer, pero hay que reconocerle a Balaguer que en los años hace 40, 30 años atrás, Balaguer creía que el mundo iba a irse destruyendo en función del medio ambiente. Él creía en eso, inclusive Balaguer tenía una frase que decía, que el mundo no iba a pelear por petróleo, decía Balaguer, decía Balaguer, que el mundo iba a pelear por agua, y este cazo del agua se está viendo, inclusive en La Malena, ahí donde yo estoy, los fines de semana la gente baja al río La Malena, que se está volviendo una cuneta, una cuneta, una cosita pequeña, y quien llega primero, con un poquito más de agua, un poquito más limpia, pero lo que vienen atrás, es prácticamente agua sucia, que quizá le pueda servir para echarse a los baños, o quizá para trapear. Pero hay gente que se han discutido, oye, no le haga eso, o sea, que no lo bata mucho, para que el sucio no suda, o sea, que ya se han producido conflictos en una caballá como impresionante. En África, hay familias, que si son nueve, nueve, nueve miembros, la familia, cogen una cubeta grande, y primero se bañan los padres, en el agua que sobra, se bañan los hijos de mayor edad, hasta llegar a los descendientes más pequeños, y se bañan con lo que queda de esa agua, que ya yo me imagino que es lodo. Si se baña nueva gente, al final lo que quede es lodo. Pero no lo vamos tan lejos para África, señores, aquí, aquí, aquí. ¿Qué es lo que estamos esperando para hacer un chiste de conciencia sobre el calentamiento global? Estamos esperando que la gente esté de rodillas, de rodillas, en pilas, pidiéndole a Dios que clemencia para ver si esto mejora. Señores, el problema es real. Felicito a estos jóvenes que están haciendo una protesta, no por arroz, ni por habichuelas, ni porque la arreglen en una calle, ni le asfalten tal barrio. Están haciendo una protesta por la humanidad. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué Donald Trump no va a esta asamblea, que creo que hasta va a ser la última presentación del presidente Danilo Medina, como presidente en este periodo, que va a participar en una reunión donde tienen que ir todos los presidentes, como es la cumbre de las Naciones Unidas? ¿Por qué Donald Trump no quiere ir? Oigan, ¿hasta dónde todo termina en una posición política? Todo termina ahí. Y es que entre la propuesta, es revisar una propuesta que hace unos cinco años se comprometieron varios países del mundo, a que si usted tiene una fábrica de arroz, gastarse un dinero para que las chimeneas tengan cosas técnicas y el humo no se haga tan contaminado.